El día martes de esta semana comenzó Adultos Mayores en la provincia de San Juan, realmente con una organización brillante desde la Secretaría de Deportes de San Juan. Y bueno, ya nuestros deportistas están compitiendo, ya el día viernes están cerrándose estos juegos y el día lunes está saliendo la delegación que sale en dos partes de discapacidad este año que se hace en la provincia del Chaco, justamente que dividen lo que son algunos deportes, los de atletismo y meditación por un lado, los de como es boche y fútbol por otro lado. Así que bueno, en este primer año, que es digo este primer año porque es la primera vez que se separa discapacidad de los juegos evitas donde estaban los convencionales, es local la provincia del Chaco donde deciden 10 días hacer una especie de doble jornada, digo doble jornada que se llama cama caliente, que en una semana hay una cantidad deportista y a la semana se renueva esta cantidad. Así que bueno, esa es la logística más importante que tenemos como provincia, ya que es una logística realmente que la tenemos que planificar, sobre todo con los profes referentes de discapacidad por las complejidades de los chicos y por los deportes donde los chicos puedan participar o no en los juegos evitas. En este sentido, ¿qué cantidad de personas está participando para cada competencia? En San Juan, la delegación de adulto mayor de 45 y en la delegación que está viajando al Chaco de 75 personas. Así que bueno, es una delegación, si bien es chiquita, cuando uno ve los números que estamos acostumbrados a manejar, que son 700 personas en los juegos evita o 220 en lo que es PADE o Araucanía, bueno en este caso son grupos mucho más chiquitos pero de otra logística totalmente diferente, lo que tiene que ir con adulto mayor de discapacidad. Consultarte además sobre los juegos de verano que se están organizando y que prontamente terminan las inscripciones, bueno, ¿cómo van con ellos? Sí, los juegos de verano, lo que son los juegos argentinos, esto es el segundo año que lo propone Nación a que participamos todas las provincias, sabemos cuál es la realidad de Tierra del Fuego, que es una provincia donde realmente desde la Secretaría de Deportes y de este gobierno lo que desarrollamos y fomentamos son los deportes de invierno, por eso le damos tanta importancia a los juegos argentinos de invierno, que justamente el año que viene somos sedes nosotros, pero bueno, es una instancia más que Nación nos permite participar en cierta forma en deportes que por ahí no son tan tradicionales para nosotros, pero bueno, podemos participar, así que bueno, ya en el mes de diciembre, en lo que sería el comienzo de la segunda semana, están los juegos argentinos de playa en Entre Ríos. ¿En este sentido qué disciplinas son, digamos, en las que se participaría la provincia particularmente? Los deportes que tienen los juegos argentinos de invierno es natación de aguas abiertas, kaiser, windsurf, kayak, beach volley, fútbol playa, rugby 7, y me estaría faltando uno más, y handball. Esos son los deportes que tienen lo que es los juegos argentinos de playa, así que bueno, sabemos, vuelvo a repetir, que no es la realidad de nuestra provincia, pero bueno, es una participación más que tenemos a nivel nacional.